2 de la tarde con 36 minutos de este domingo 28 de abril, donde hemos informado desde bien temprano lo que está ocurriendo en la macro zona sur después del asesinato de Misael Vidal, Sergio Arevalo y Carlos Cisterna, que son los tres carabineros asesinados, sabemos, tras esta emboscada en Cañete. Claro, y hemos ido conociendo algunos detalles de su historia, porque todos ellos dejan hijos, esposas, madres, padres y una familia que hoy día está pidiendo justicia. Todo eso se lo contamos en la siguiente nota. ¿Cuántas muertes más? Uno no puede esto, uno no puede esperar. Aquí, en la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos, este sábado el ambiente tenía que haber sido de celebración, pero no. Entre los globos verdes también había negros. Y es que aquí se construyeron parte de las historias de los tres carabineros brutalmente asesinados en Cañete. Es la rabia, el dolor y frustración de madres, padres y hermanos de funcionarios de carabineros quienes llegaron a manifestarse y entregar apoyo a las familias de los tres mártires. El más joven, el cabo Misael Vidal Cid, de 30 años, casado, quien tenía un niño de tan solo tres años. Anoche cuando me llamaron, se me destrozó el corazón. Quedó un niño de tres años, quedó una madre sufriendo. Entonces, mano dura, mano dura para que no me haga más un carabinero. Es raro que entre toda la gente que llegó a expresar su apoyo, alguien no conociera al menos de vista al cabo Vidal. Nació en Concepción y se crió en la localidad de Temuco Chico, en Los Álamos. Nuestra historia empezó cuando éramos niños, cuando jugábamos en el barrio, la pelota, oíamos al campo. Estuvíamos en el B55 juntos, después trabajamos los buses juntos y después postulamos los dos. Quedamos en distintas unidades, estábamos acercando los caminos y pasó esto. Ingresó a la institución hace 11 años y su primera destinación fue a la 54ta Comisaría de Huechuraba. En marzo de 2016 regresó a Los Álamos y en la 4ta Comisaría se desempeñó hasta la actualidad. Misael trabajaba allá y él por venirse más cerca de su madre, más cerca de su familia, se vino para acá. Y vino a encontrar la muerte acá, donde él nació, donde él se crió. Eso es lo que duele. Estamos con ustedes. ¡Fuerza, fuerza! Así, su madre recibía el apoyo de toda una comunidad. Uno cría con tanta fuerza a su hijo. Un niño que venía de abajo, una pobreza, por ser carabinero. Sus cercanos cuentan que siempre quiso ser carabinero. En septiembre de 2022 recibió una felicitación por su alto grado de profesionalismo, eficacia, compromiso y entrega. A él le gustaba el trabajo. Por eso eligió esa profesión, porque si no le hubiese gustado, ¿cómo voy a estar ahí? Anoche pasó a buscar una máquina nomás. Después, cuando se iba, me dijo así, chao, chao, papá, me dijo. Y se fue a despedir de mí. Quien aparece en la primera foto de izquierda a derecha es el cabo Sergio Arevalo Lobo. Nació en Lebu, tenía 34 años y una hija de tan solo uno. Llevaba 14 años de servicio en la institución y a los pocos meses de llegar a la cuarta comisaría de los Álamos, recibió la primera felicitación en su hoja de vida, tras lograr la detención de un sujeto que poseía municiones. Así reaccionaron sus familiares tras salir del responso, junto a las autoridades. Justicia le dije yo. Justicia le dijeron desde las autoridades. Dijo que iba a hacer justicia. ¿Usted cree que se va a realizar? Yo creo que no. Y es que tras lo sucedido queda poca confianza. No, nada de contento. Que ponga la mano dura el presidente nomás. ¿Qué? ¿Ustedes le dijeron eso? Sí, unas señoras le dijeron. ¿Y qué dijo el presidente? Que haya hablado bajito nomás. Este video fue subido a redes sociales por el Colegio Alemania Angol. En él se ve al sargento Carlos Cisterna Navarro, de Polerón Celeste, compartiendo con su hijo en la celebración anticipada del Día del Carabinero. Nació en la comuna de Lebu, tenía 43 años y un hijo de 6. Llevaba 24 años en la institución y también tenía una felicitación en su hoja de vida por su alto grado de profesionalismo, al repeler en septiembre de 2016 un ataque de individuos armados que ingresaron a un fundo en la comuna de Contulmo. Son las historias de quienes un día soñaron con combatir la inseguridad en el país y lamentablemente fueron asesinados cumpliendo su deber. Son las historias de quienes hoy ya no están y cuyas familias aseguran no descansarán hasta que se haga justicia. Y vamos a ir ahora, Humberto, a ver lo que está pasando en vivo en el Servicio Médico Legal porque ya están llegando las carrozas, ya han llegado algunos familiares de los carabineros asesinados. Hoy día ya concluyó el trabajo que estaba realizando el Servicio Médico Legal de las autopsias de los carabineros fallecidos ya se confirma que todos los análisis que habían pedido desde el Ministerio Público ya finalizaron y ahora hay que ver qué es lo que viene porque se había hablado ahí de un responso pero el velatorio de los carabineros se va a realizar por separado en los lugares de residencia de cada uno. Todos ellos son de lugares distintos y por lo tanto el recorrido posterior es algo que va a ser decidido ahí por las respectivas familias de cada uno de los carabineros asesinados. Pero desde el mediodía que ya se estaba realizando ahí un responso en la escuela de suboficiales de carabineros y claro, el recorrido posterior es lo que está todavía por confirmar pero que va a ser decisión ahí de las familias de cada uno. Claro, en el caso de Misael Vidal, por ejemplo, que es noticias que conocemos es que se está organizando una recepción en la entrada de la comuna a un sector conocido como La Mano y en ese sentido, lo decíamos bien temprano, Sol, hay muchos de ellos que tienen distintos grupos compañeros de colegio, amistades, que vivían en determinados lugares que profesaba uno la fe evangélica entonces iba habitualmente a los cultos religiosos de esa iglesia probablemente los quieran despedir ahí hacer una procesión por donde vivían y eso va a tardar y yo creo que ahí, como tú decías, es decisión de cada familia para luego confluir todos en un mismo lugar y hacer además una despedida institucional. Exactamente, claro, eso es lo que se conoce hasta ahora después de trabajos, Humberto, que fueron en tiempo récord aquí la dificultad principal era cómo iban a poder realizar todas estas labores si pensamos en el estado en el que encontraron los cuerpos calcinados de los tres carabineros sin embargo, fue un trabajo intenso que se estuvo realizando durante toda la noche y hace algunas horas también confirmaron las autoridades que ya habían hecho entrega del cuerpo a las familias de los carabineros esto se había realizado además en coordinación con la fiscalía hay una información reservada que está detrás y en función de eso es que no hemos conocido aún los detalles respecto a las causas de muerte o al contexto de las lesiones que se encontraron además en los cadáveres de los tres carabineros pero claro, ahí cada uno en sus comunas de residencia en Carampanga, en Temuto Chico y los álamos es que se están viendo ahí cuál va a ser el recorrido que van a decidir finalmente las familias de cada uno de ellos al momento de realizar los velatorios en sus respectivos lugares de residencia si se ha descartado algún tipo de actividad en la comisaría de los álamos que es donde pertenecían estos tres nuevos mártires de carabineros y por tanto ahí seguimos a la espera de ver cuáles van a ser las actividades que van a estar programadas para el resto de esta jornada claro, y ahí es donde hemos establecido contacto con Rafael Cabada desde bien temprano nos ha ido acompañando para contarnos qué es lo que ocurre allá ha habido bastante movimiento de automóviles incluso llegada y salida de un helicóptero institucional también carros blindados es como el centro de operaciones del sector sobre lo que se está utilizando ahí en los álamos y probablemente como tú dices al ser la comisaría de estos tres carabineros asesinados sea el lugar o el punto de reunión de todos cae la lluvia Rafael Cabada estamos viendo nuevamente en pantalla cuéntanos cuál es la situación actual de lo que está ocurriendo allá en los álamos buenas tardes nuevamente hola, buenas tardes Humberto Sole han llegado varios de los vehículos militares que salieron volvieron dos Jambis y salió además uno de estos vehículos militares de origen israelí que está usando muchos carabineros ahora que son como un jeep grande blindado han venido al menos dos helicópteros un H-135 me parece y un AW-109 que operan en misiones de reconocimiento y de transporte también toda la actividad que se admira ahí está saliendo de nuevo el helicóptero no sé si lo escuchan ahí está ese es un Airbus que está dando la vuelta que me parece que se prepara para dar la vuelta nuevamente este es el centro de operaciones de hecho esta comisaría es de control de orden público la 32 comisaría de acá de Los Álamos y por eso que se está usando como base de operaciones esto originalmente era una subcomisaría muy pequeña y ahora es mucho más grande tiene un centro médico y es desde aquí donde se ha centralizado el proceso además llegó un MOAC piraña estas máquinas bien transporte de personal desde tres ejes seis ruedas que venía a bordo de un camión así que probablemente iba a ser reinstaurada el servicio y en este momento me parece que está por salir un bus de carabineros pero tiene todas las ventanas estoy viéndolas de acá porque todavía no termina de correr el portón pero tiene las ventanas enrejadas lo cual me parece que se usa para transporte de personal pero no para llevarla a sus casas evidentemente para misiones operativas y ahí tiene todo junto primero el helicóptero y del otro lado el bus de transporte de tropas que lo van a ver enseguida desde el control de orden público se viene acercando y aquí está ese como tú dices esa micro no este bus de control de orden público claro Rafa cuál es la labor de eso la labor de ese bus es llevar distintos uniformados distintos carabineros a distintos puntos claro pero a ver de partida en el bus no sabemos cuánta gente va porque está totalmente blindado y además con la fontana polarizada y el helicóptero que viene atravesando ahí tengo la impresión de que es un un AR-139 pero no podría confirmarlo ahora y claro se ha establecido este lugar como centro de operación te diríamos sobre todo después de lo que nos informó Martín Ortiz de este operativo en el que resultó detenido detenido tres personas y que tengo la impresión de que ese convoy fue el que partió hoy día en la mañana desde acá y que lo están llevando a la comisaría de de Turúa de Cañete porque son las más cercanas pero de como como centro de operaciones de control de las tropas que han estado participando del material que han estado participando y del apoyo de la Armada este ha sido el lugar desde donde al menos se reportan y y de donde salen todas las misiones hasta el día de hoy estamos esperando a ver qué va a ocurrir después del responso que se ofició en Concepción en la escuela de suboficiales de carabineros para los tres carabineros asesinados y de ahí el destino que tendrían los cuerpos de los de los carabineros con sus familias para para los responsos perdón para los ritos fúnebres que ellos estimen adecuados y en los lugares que ellos quieren si Rafa y a propósito de eso mismo ahí en nuestra pantalla al otro costado estamos viendo la imagen en vivo de los familiares de los carabineros que perdieron la vida en esta emboscada donde claro ya lo habíamos alcanzado a comentar que vamos a ver si es que entregan ahí algún detalle respecto a cuáles van a ser los pasos a seguir tú hablabas de este responso que se está realizando en Concepción en la escuela de suboficiales de carabineros pero lo que se adopte a partir de ahora es algo que es resorte de los familiares y los cercanos a los fallecidos y es eso lo que estamos esperando para ver si es que tenemos alguna confirmación de cuál va a ser el recorrido que venga a partir de ahora en adelante claro y después de eso Sole probablemente ponerse de acuerdo entre todos y ver cuándo va a ser el funeral institucional me imagino que ahí también considerando que son tres nuevos mártires la manera en que murieron el día en que murieron que era el aniversario de la institución me imagino también que al igual que los otros funeriales de mártires va a asistir toda la cúpula de carabineros Rafa me imagino que va a ser un funeral de las tres personas de los tres mártires juntos además con la presencia de autoridades del país de materia política pero también de todas las autoridades de carabineros incluyendo al general Ricardo Yañez por supuesto si mira yo la información que yo tengo es que serían enviados uno a Lehu el otro a Cerro Alto que está aquí al lado y el tercero a Curanilau el punto es como tú bien dices que ocurre después de el velorio que hagan sus familias porque la verdad es que si los van a sepultar en cada uno en su lugar de origen no sé cómo va a ser carabineros para hacer una ceremonia institucional o la otra opción es que terminado el velorio sean reunidos en algún recinto se haga el protocolo institucional lo que el protocolo institucional indica y de ahí sean enviados a los diferentes cementerios o camposantos que haya en las localidades donde ellos están ahí hay un punto son lugares que claro tienen distancia Lebu con Curanilau es Roalto en fin me da la impresión de que primero este día es para la familia para sus cercanos para sus vecinos para las personas que más los querían con los que tenían más contacto pero luego quizás me equivoco pero me da la impresión de también por el tenor de esta situación por lo que ha ocurrido porque los tres pertenecían a esa misma comisaría no sé si se va a hacer una ceremonia en conjunto pero resulta plausible que eso pueda ocurrir claro por el momento según lo que había alcanzado a revisar y ahí no sé si yo Rafa si tú nos puedes confirmar pero que se descartaba por el momento algún tipo de actividad conjunta ahí en la comisaría de control del orden público de los álamos hasta donde nosotros tenemos entendidos no llegarían acá uno de ellos podría venir acá al menos antes de ir a Cerro Alto que está acá al lado pero a nosotros no se nos ha informado nada de hoy sobre una ceremonia aquí de hecho por eso mismo que se realiza esta misa en la escuela de suboficiales de carabineros de Concepción dicho eso lo que ocurra mañana después de que termine el velatorio es todo un misterio porque los cuerpos van a llegar probablemente hoy en la tarde si es que salen ahora van a llegar hoy día en la tarde noche y a partir de mañana deberían ser velados lo cual postergaría su funeral para o muy entrada de la tarde de mañana o para pasado mañana correcto para el martes todo eso está en veremos me da la impresión también de incluso si ayer vimos que fue el presidente de la corte suprema fuerzas armadas distintos ministros del gabinete el mismo presidente de la república resultaría extraño que no existiera un funeral insisto institucional donde asista gran parte de la culpa de la política del país y por qué no incluyendo el presidente de la república claro una forma ahí de dar una señal de unidad y también de respaldo a carabineros vamos a ir ahora a hacer un corte pero al regreso vamos a retomar vamos a mantenernos atentos eso sí porque estamos viendo la imagen en vivo de lo que está pasando a esta hora se ve que hay mayor movimiento hay en las afueras del servicio médico legal hay personales de carabineros porque ya se había alertado que en breve debiera realizarse ahí el traslado de los cuerpos que ya habían sido entregados a sus familiares ya habíamos visto la presencia de cercanos y familiares de Carlos Cisterna Sergio Arevalo y Misael Vidal y las carrozas fúnebres que entiendo que ya habían llegado hasta el servicio médico legal de Concepción pero desconocemos en qué momento debiera concretarse el traslado sumado a las dudas que ya habíamos alcanzado a especificar sobre qué es lo que viene después lo que vemos ahí a un lado de nuestra pantalla es lo que ocurrió hace algunos instantes cuando llegan las carrozas fúnebres hasta ese lugar pero claro recién ahí hacíamos la precisión de qué es lo que va a pasar después del velorio porque aquí según lo que nos decía Rafa recién cada uno de ellos va a ser trasladado a lugares distintos a Levo a Cerro Alto a Curanilaue y qué es lo que podrían decidir posteriormente sus familias sobre el funeral institucional es algo que sigue siendo todavía una incógnita sin saber si es que se van a hacer presentes además hay algunas autoridades como una forma de dar una señal de respaldo a carabineros en un momento tan complicado como el que están atravesando ahora con el peor crimen cometido contra miembros de la institución en los últimos años además en un día simbólico como fue el 27 de abril el día en que se conmemora el aniversario de carabineros y por lo tanto ahí todas esas preguntas seguramente vamos a ir despejándolas a lo largo de la tarde y mientras seguimos ahí viendo si es que hay algún movimiento adicional dada la presencia ahí de carabineros que todo pareciera indicar que ya está próximo a salir el cuerpo de los tres martires de la institución claro ahí estamos con la imagen en directo todavía quedan algunos familiares probablemente esperando la salida de los cuerpos en las carrozas fúnebres entraron hace algún rato estas tres carrozas blancas y hay carabineros en el lugar hay una moto que está encendida digamos o sea está lista para salir cuando se dé la instrucción así que nos imaginamos que eso va a ocurrir muy pronto ahí está saliendo uno de los carabineros no sé si eso va a ocurrir en los próximos minutos pero da la impresión de que ya comenzaría el traslado de estos cuerpos a distintos lugares y cada uno con además autos de escoltas claro claro y que seguramente ahí son eso es lo que explica la presencia que se ve ahora ahí afuera del servicio médico legal de concepción con escoltas Rafa queremos incorporarte también a esta conversación porque se ve que hay aparentemente ya es cosa de minutos la salida de los cuerpos ahí afuera del servicio médico legal de concepción hay una moto que da la impresión que es parte de la escolta policial y que va a estar ahí detrás de la salida de las carrozas fúnebres con los cuerpos de Carlos Cisterna de Sergio Arevalo y de Vizael Vidal si son motos son las que encabezan el convoy recuerden ustedes lo que ocurrió en el funeral del del Cabo Palma cuando cuando las motos iban abriendo el camino y se flanqueaban a los a los las carrozas y también cerraban la la marcha entonces las motos yo no estoy viendo la imagen pero si son las motos verdes y blancas de estas de carenado grandes son las que van abriendo la formación y si me pueden decir que de que ropa de que colores la ropa que usan los motoristas también podemos deducir algo ahí porque para estas ocasiones se usa tenida de gala o por lo menos para para el funeral para esta ocasión pueden usar tenida de servicio pero para el funeral se usa tenida de de gala que es blanca y no verde como normalmente si ustedes están viendo la imagen pueden también deducir cuál es el la función que van a cumplir estos motoristas porque además digámoslo van a ir por un por una zona que que es bastante compleja en términos de de carretera de ruta entonces no sé cuántos van a ser los que aquí estoy viendo las imágenes están contenidos de servicio verde si y atrás vienen ves el que está la imagen del del carabineros que está entrando ahora tiene el chaleco amarillo y verde esta es personal que está en labores de servicio pero llevan las balizas prendidas que es lo que se hace en estas ocasiones para el funeral se usa esa tenida blanca que la vimos en la misa de carabineros ahí en en la iglesia de providencia claro y después para su traslado a a la funeral funeral ya no el responso funebreo si va seguramente hace de vanguardia tiene que esperar a que salgan las carrozas porque lo que además no sabemos si se van a trasladar las tres juntas o si se van a desplegar cada una hacia su destino si es cierta la versión de que van a ser llevados ahora a sus respectivos hogares para el velatorio ya que de esta manera se estaría postergando el sepelio para mañana son todas informaciones que tenemos que deducir a partir de la dirección que tomes porque todavía no hay un comunicado oficial sobre lo que se va a hacer aquí ayer se decía que iban a venir a esta institución ya que los tres son de esta comisaría pero al menos hoy día de acá se ha comunicado que no hay nada planificado y lo que sí se ha dicho es que podrían ser enviados para los velatorios hacia los hogares de cada familia y esto postergaría el funeral para mañana yo al igual que ustedes no tengo idea de cómo hacer un funeral cómo va a ser un funeral institucional si no se puede si no se los va a enterrar en el mismo cementerio que es algo que en Santiago es más fácil y tampoco si esto va a ser una ceremonia oficial por ejemplo acá que tiene creo yo las dimensiones y las medidas de seguridad necesarias para cuando vienen todas las autoridades como ocurre en estos casos y de ahí saldrían destinados a sus propios hogares nada de eso se nos ha informado o confirmado hasta este momento bueno bueno vamos a seguir atentos entonces cuando comience este traslado de cuerpos salió recién una moto y ahí hay automóviles de carabineros me imagino también para servir de escolta como tú dices Rafa todavía queda por conocerse si es que van a salir todos al mismo tiempo todos en conjunto o van a ir por vías completamente separadas pero vamos a estar atentos ahí en el servicio médico legal de